Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida, por aquí Clara Elena, esperando que todos estén bien. Estoy compartiéndoles esta foto porque quería hacer este video y la verdad que no se me ocurrió buscar otra foto que no fuese esta, donde estoy en posición de dar gracias, porque en este caso las gracias son por la bendición de tener la idea de entrar al mundo de los preparados. Y por eso vivo invitando a las personas a hacerlo. Usted ve todas estas medicinas aquí en estas gavetas, mucha gente dice, pero para qué tantas cosas, ¿por qué ella guarda tantas cosas? Fíjense que hoy tuve una situación en el hogar con mi compañero José y no se sintió bien al punto de que íbamos a ir a emergencias, pero se me ocurrió llamar a su doctora y cuando llamo a su doctora, su doctora me dice, ¿te necesitas de inmediato buscar en la farmacia esto, esto y esto? Tres medicamentos. ¿Qué pasa? Yo no quería dejar a José solo porque estábamos los dos solos en la casa, él estaba en una condición que no era para dejarlo solo y ¿sabe qué? Le envié una foto a la doctora de mi reserva donde tenía los tres medicamentos que él necesitaba y de inmediato comencé a dar el tratamiento. Esa es la ventaja que da el estar preparados. Y mi invitación siempre es que tenga cosas que son para cualquier tipo de emergencias, cosas que tengan que ver con la salud. Usted conoce a sus familiares y las cosas que pueden ser necesarias, téngalas a mano. Estos tiempos que vivimos son bien difíciles y muchos médicos, médicos. Antes tal vez la doctora habría venido a la casa directamente porque pues ella da servicio al hogar, pero pues lo hicimos vía teléfono, vía celular. Y estos son los tiempos que estamos viviendo y yo sumamente agradecida de que ella contestó un día como hoy, que sé que estaría celebrando con su padre, Día de los Padres, y me indicó qué debía hacer. Y así lo hice, aparte de aplicar algunos conocimientos que he ido adquiriendo y que cosas que Dios me regaló y que estoy sumamente agradecida, que es poder ayudar a una persona en un momento que está desesperada a calmarse y pues lidiar con la situación. Entonces, él está mucho mejor. La cita se puso para entonces mañana y aquí ya lo vea directamente, pero mientras tanto pues está todo controlado porque los medicamentos estaban en el hogar. No había que salir un domingo que se hace un poco complicado y dejar, por ejemplo, a la persona que no se siente bien sola, que puede eso complicar el cuadro. Entonces, sí vale la pena tener estas cosas cada día más convencida, cada día más agradecida de Dios por haberme indicado que esto era lo correcto para hacer. Gracias Dios, gracias universo, gracias vida por permitir esto, aprender todos los días algo. Peace and love.